Hola que tal mis amigos, les habla Cervi Martínez en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la composición de un círculo armónico un círculo armónico está compuesto por varias notas en él encontramos nosotros notas mayores pero también bueno quiero decir acordes mayores pero también acordes menores fundamentalmente los círculos están compuestos si hablamos de armonía tradicional en primera instancia están compuestos por tres acordes que son el acorde tónica o fundamental en este caso es el acorde que da el nombre a la tonalidad y luego dos acordes más que es el cuarto grado y el quinto grado de ese acorde antes habíamos explicado esto, habíamos explicado que si estamos tocando por Do mayor el cuarto grado de Do mayor se saca contando cuatro notas hacia arriba entonces si contamos Do, Do, Re, Mi y Fa es el cuarto grado entonces el quinto grado vendría a ser la nota Sol ¿Cómo encontramos nosotros los otros acordes de este círculo? bueno, todos los acordes mayores teóricamente tienen una relativa menor esta relativa menor es un acorde que en cuestión de sonoridad suena muy parecido al acorde mayor pero no es igual, es como un acorde emergente es como que pensemos en un acorde madre por decirlo de alguna manera y la relativa menor es como un acorde hijo de ese acorde mayor entonces la relativa menor nosotros la encontramos contando tres notas hacia abajo a partir de la nota mayor si yo tengo, para darme a entender un poco si yo tengo el acorde de Do mayor estoy en la nota Do y quiero encontrar la nota relativa menor de Do entonces cuento tres notas hacia abajo sería Do, Si y La entonces esa resultante sería nota menor significa que la relativa menor de Do mayor va a ser La menor y así vamos a sacar la relativa menor de todas las notas por ejemplo, si yo estoy ejecutando por Sol mayor y necesito saber cuál es la relativa menor de Sol mayor voy a contar a partir de Sol tres notas hacia atrás Sol, Fa, Mi entonces esa nota resultante vendría a ser la nota menor sería Mi pero en este caso sería Mi menor entonces la nota relativa menor de Sol mayor sería Mi menor ¿por qué les explico esto? porque en los siguientes tutoriales vamos a empezar a trabajar con círculos armónicos más completos en este caso con acordes mayores y sus relativas menores ¿verdad? ya en algunos tutoriales anteriores también he pedido que que ustedes puedan tener al alcance de su mano un lápiz, una pluma y una libreta de apuntes esto les va a permitir a ustedes poder tomar nota de esta parte teórica a veces la gente aprende a ejecutar un instrumento mas no entiende teóricamente de dónde salen los instrumentos es importante que usted que se está iniciando en el aprendizaje de estos instrumentos perdón pueda saber de dónde sale cada nota o cada acorde así que bueno así de una manera general en este tutorial hemos aprendido entonces que cada acorde mayor tiene su relativa menor y que esa relativa menor es la resultante de contar tres notas hacia atrás a partir de la nota mayor y obviamente la nota resultante contando tres notas hacia atrás va a ser una nota menor espero que lo hayan entendido ¿verdad? si no logran entenderlo del todo pues dejen sus comentarios aquí abajo del video yo gustosamente voy a estarles respondiendo en la medida de lo posible ¿verdad? y dejen sus comentarios aquí mismo abajo del video ¿verdad? denle me gusta al video y suscríbanse a mi canal ¿verdad? para que para que podamos seguir viendo videos de estos mismos suerte a todos y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!